Elementos de la Guardia Nacional atacaron a dos trabajadores de la Fiscalía General de Sonora a balazos. Los elementos de la Fiscalía de Sonora, José Ramón Reyes, secretario de la Fiscalía, viajaba con un agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, Verónica Reyes. Se cruzaron con elementos de la Guardia Nacional y les pararon el alto a los de la Guardia Nacional. Los de la Fiscalía no se detuvieron y los cosieron a balazos. José Ramón Reyes, secretario de la Fiscalía de Sonora, está muerto. La Ministerio Público Especializada, Verónica Reyes, está herida. Vaya tema allá. Ya salió, esto fue en la tercería de elegido San Isidro. El pasado miércoles se dio el enfrentamiento entre el personal de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Sonora. Ya las dos partes dijeron, es que nos confundimos. Se confundieron lo que aquí hemos dicho, ¿no? Es imposible saber si el convoy de patrullas, el convoy de camionetas que vemos con vidrios polarizados, con estrobos en las... Son militares. Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Ministerial y Local. Es imposible. O delincuentes. Es imposible saberlo. Porque no están balizadas las patrullas, porque todo lo de siempre, pues, sigue pasando. Por lo pronto, sí, adivinó. Ya se presentó la denuncia. La Fiscalía ya inició la investigación. Y sí, la Guardia Nacional dijo que sí. Ya se abrió la investigación. Ahí seguimos, ¿no? Parecen vueltas alrededor, ¿no? Adiós. 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 Gracias por ver el video.